Música Ahora dibujo con el bisturí con todo cuidado para evitar herir las venas que hay inmediatamente bajas y cada trazo del bisturí produce unos impulsos eléctricos que llegan a mi cerebro pero cuando llegan al cerebro de mi paciente el cerebro dice ¡Ojo! que de donde vienen mi ama ha dicho que está anestesiado y no los decodifica, no los convierte en percepción dolor ¡No! Y todo eso en un estado psicológico de absoluta vigilia y normalidad No hace falta ningún estado especial de conciencia Esas personas para estar en mi quirófano o para parir como lo habéis visto Dos cosas Aprendieron que es mejor vivir con la boca húmeda, con saliva fluida saliva vagal que lo contrario Esa saliva vagal es el signo básico de lo que en mi libro Curación por el pensamiento describo como respuesta biológica positiva Que no sólo hace vivir mejor Pone en marcha los mecanismos naturales de la curación Y hasta facilita el conseguir la analgesia psicológica con un simple deseo ¿Verdad niña? ¿Verdad? ¿Creéis que con 40 años operando sin anestesia he tenido tiempo de averiguar qué necesita el ser humano para dejarse operar sin anestesia la puerta está abierta Los que quieran aprovechar mi experiencia saben que eso es posible ¿Cuánto tardará la humanidad en aprovechar esto? Yo me limito a sembrar La cosecha ya no corre de mi cuenta Además de tener la boca húmeda han aprendido a programar inteligentemente el mayor tesoro que hay en sus vidas Su cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!